Estamos sobre Avenida Patria al 900, aquí en esta zona de barrio Pueyrredón, Alto de General Paz. Es una zona en la que en los últimos días, en las últimas semanas, hemos venido de manera recurrente. Ya es la cuarta vez que venimos a este lugar de la capital provincial por los robos. Pero específicamente por las andanzas delictivas de un menor de edad, un chico de 17 años, que está identificado por los vecinos y comerciantes y también por la policía. Vinimos en el inicio de esta semana porque había robado luego de ingresar a una veterinaria y también a una despensa. Ahora robó también en una carnicería. Tenemos un video para mostrarles de lo que ocurrió el día lunes, porque después volvió a ingresar el miércoles. Primero vemos lo del lunes y luego vamos con el otro video. Ahí está el video. Ahí va, ¿eh? Lo estamos viendo. Es el mismo ladrón. La misma camisería, dos días de diferencia, mirá cómo entra. Actúa solo, parece. No importa si hay cámara, no hay cámara. No creo que la cámara sirve para amargarte, nada más. Nada más. Porque no sirve para otra cosa. Estoy de acuerdo con vos. No tiene peso jurídico. En algunos casos puede tener alguna. Mirá, ahí está. Ahí lo ves. Ahí lo tenés. Abre la caja. No encuentra nada ahí arriba. Busca abajo. Saca lo que hay. Sí, generalmente dejan el cambio chico para la mañana siguiente, pero... Exactamente. Muy bien. Mirá. Sigue buscando, mete la mano para atrás. Ahí encuentra un fajo más grande. Que saben todas, ¿no? Dónde están los... Sí. Se vengan eso. Es su trabajo. Mirá cómo sigue buscando, hurgando. ¿Cuánto años tiene? Sí, de tal... ¿Viste la cara? Veinte años. Ahí vimos un video, Andy. Sí. Bueno, ya vimos el primer video que yo no vi, por cierto, pero que aquí muestra claramente uno de los lugares por donde ingresó el chico, que es en esta parte sobre calle Armenia. Aquí rompió e ingresó el último lunes, ¿sí? Y ahora les vamos a mostrar lo que ocurrió el día miércoles, 48 horas después, en otro sector de esta misma carnicería. Ahí lo vemos. Entonces, ahí lo estamos viendo, Andy. Un momento. Este es otro. En el mismo lugar, ¿eh? Sí, otro video. Pero es otro momento, ¿eh? Ayer. Todo el miércoles. Repite lo mismo. Sigue sacando, el chico es el mismo. Ahí está. Y sacando, mira, el mismo. Busca atrás ahora seguramente. Mirá, ahora va a buscar atrás. ¿Viste? Y va a buscar atrás. Ahí encuentra más. Más papeles. Los tira. No hay fajo grande hoy. Parece que no. Ya ves. Deja. Ese es el mouse. Otro billetito que encuentra ahí. Sigue buscando atrás. Esta es la segunda vez. Esto es el miércoles. No es el video que vimos recién. Es otro video. Y ahí está terminando de sacar. A ver. Ahí están. Y ahí vimos el segundo video. Que parece una copia fiel del primero. Pero son en dos momentos distintos. Hay un montón de videos que empezaron a circular de este mismo jovencito cometiendo ilícitos, ingresando a diferentes casas, comercios, despensas en esta zona. Ya lo hemos visto en la veterinaria, en casas particulares. Y ahora le tocó el turno a esta carnicería. Marcelo, bueno, ¿qué sucede aquí? Porque ustedes lo denuncian, muestran las imágenes y se repiten los hechos, ¿no? Buen día. Buen día. Sí, es un chico joven de 16, 17 años, por lo que dice la policía. Y le hemos visto entrar por las cámaras. Rompe los vidrios y entra. Va directamente a las cajas y te saca las cosas. Viste, la plata, lo que haya. Pero tienen formas de resguardarse porque han bloqueado algunos ingresos y de todas formas ingresa el hombre. Claro, porque él rompe una ventana y le pusimos una chapa para cerrarlo. Tenemos que cambiar el vidrio. Y, bueno, esto fue el lunes a la... Creo que fue día y media de la noche. Habíamos cerrado día y cuarto. Y sentimos la alarma y entonces nos dimos cuenta, miramos las cámaras y vimos que estaba el chico que entró. Y salimos un minuto, un minuto y va a la caja y sale. Después, el miércoles nos vuelve a entrar. Eso fue tres y media de la mañana. Rompe otro vidrio, ¿me entendés? Y vuelve a entrar, va de vuelta a servir, va a la caja y sale. ¿Tenés conocimiento de que haya ocurrido en otros lugares? Nosotros hemos entrevistado incluso a una veterinaria en el inicio de esta semana, donde ya había ingresado, pero hay varios relatos similares. Sí, el de la veterinaria, bueno, lo vimos nosotros en Canal 12. Y después, dice que ese mismo día que nos entró acá, el miércoles, ha entrado un departamento acá también en Avenida Patria, en segundo piso, no sé por dónde, un poco más adelante. También dice que entró esa misma noche. ¿Y la policía quién les dice? Y la policía nos dice que ellos lo llevan, demoran tres horas en dejarlo, salen ellos o el chico sale adelante de ellos o atrás de ellos. No pueden hacer nada porque un chico que tiene menor de edad, ya la madre no lo busca más. Entonces, el chico lo suelta de vuelta, entonces ya no sabemos qué hacer, ¿viste? Es un problema porque una noche me quedé despedirando, ¿no? No vino, pero vos sabés que también es malo porque uno lo agarra y en ese momento no le va a decir por qué entrar, ¿me entendés? Va a haber problema. Entonces, y tampoco queremos eso. Somos nuevos acá nosotros el 20 de diciembre entramos y ya robaron dos veces. Y bueno, ahora tenemos que poner rejas, ya tenemos los guardias, ahora pues tenemos que poner guardias para poner rejas. Porque tenemos cámaras, tenemos alarmas y sigan entrando, ¿viste? Gracias, Marcelo. Gracias a ustedes y espero que solucionen esto, ¿viste? Porque le toca a todos, le toca a todos y es un problema que entra en todas las casas y a alguien le va a hacer un problema que ese chico va a terminar mal. Y no es bueno tampoco. Muchas gracias. No lo pueden detener, no pueden hacer nada. Muchas gracias. Bueno, aquí es donde tuvimos otro nuevo relato de un hecho parecido que contamos en el inicio de esta semana, el que habíamos referido también hace algunas semanas cuando vinimos a esta zona. Este joven que vuelve a realizar este tipo de acciones delictivas contra comercios, contra despensas, incluso también en casas particulares. La policía conoce la situación, ha detenido en varias oportunidades al chico. Falta que lo resuelva la justicia penal juvenil respecto a la situación de este joven, ¿no? Es tremendo. Bueno, obviamente que hay un tratamiento especial para los menores y que requiere de todo un procedimiento, un proceso. Pero los tiene maltraer a todo el barrio. Pero claro, o sea, llega un momento en el cual alguien tiene que tomar una decisión, porque si no... Va a terminar mal ese chico. No, ¿qué va a terminar mal? ¿Qué? ¿Ya terminó mal? Ah, ya sé. Ya está mal. Está mal, pero va a terminar peor si un vecino se saca. Hay cosas que yo por ahí no termino de entender, ¿no? No las termino de entender. Digo, se prefiere preservar por ahí no sé qué cosa del chico, pero que destruya a ese comerciante, que mate a alguien. Total, no, pero... Es menor. Pero me parece que hay una legislación, no hay una ley. Hay que cambiar la ley. No debería recaer la responsabilidad, pregunto, desde la ignorancia supina, no debería recaer la responsabilidad sobre los tutores, los padres, el papá o algún mayor que lo tenga bajo su cuidado, o la CNAF, o alguna autoridad que lo tenga bajo su tutoría. Bueno, pero... Debo recaer y decir, che, este sigue, entra y sale y sigue robando, sigue pagándole la vida a un barrio entero. Pero la justicia debería ser la que toma la rienda del caso y dice, señores, vamos a tomar esta medida, esta otra medida. Y que sea cuanto antes, sin esperar a que siga sucediendo. Yo creo que nosotros seguimos con esta teoría setentista de los derechos humanos. Con eso ya pasó, está saldada, es una deuda totalmente saldada. La policía no es la misma policía, los militares no son los mismos militares, son chicos que han empezado, después de democracia han empezado a ser oficiales y no tiene nada que ver. Entonces digo ahora, digo que hace falta que se intervenga, no se lo hace. Por eso es teoría, ¿eh? Seguimos con la... Si no cerramos de herida, nosotros no vamos avanzando nunca. Qué raro que la CNAF, que se encarga de estos pibes, no tome carta en el asunto, ¿no? No haga algo, no lo detenga, no lo mande a un reformatorio, Complejo Esperanza, hay un montón de lugares donde el chico se puede resocializar. Totalmente. ¿Sí? La justicia es que no tome carta en el asunto. ¿Qué pasa si uno de estos comerciantes en algún momento lo agarra infragante y lo mantiene? Lo último, lo último. Lo fe, que eso es lo que voy. Pero va a preso. Lo mata, le van a incendiar el barrio, va a preso el comerciante. Sí, por eso se desvirtúa todo cuando en realidad lo que tendría que hacer la justicia es encaminar, claro, encaminar. Y que no se desvirtúe, que no pase lo que puede pasar, como dice Daniel, si lo matan o si tiene algo. ¿Están jugados los chicos eso? La droga los tiene a mal traer. Pero además de estar jugados, conocen la ley. Pero por supuesto. Conocen la ley, saben que no les va a pasar nada. Y por ahí a lo mejor son monitoreados por algunos grandotes delincuentes y los mandan a robar. Ahí viste vos dos videos, dos videos que te mostramos acá en el show, que parecían gemelos los videos. Y eran en dos momentos distintos. De dos días diferentes. Exactamente, en dos días diferentes. Pero por distintos lugares, bueno, una cosa que no se puede creer. A veces uno cree que no hay voluntad de hacerlo. Tengo información que entran a la comisaría, por ejemplo, estos pibes cuando los detiene la policía, entran a la comisaría y se burlan de la comisaría y dicen, ah, tanto yo salgo. Y dicen, ahora estoy en la calle de nuevo, se burlan de la policía, salen y siguen cometiendo delitos. Una cosa lamentable. Una llamada atención para la CNAF y para la justicia. Para la justicia. Mirá donde estoy.